Aquí estoy haciendo la mermelada de piña, se raya la piña y luego se pone a cocinar con azúcar, canela y clavo de olor. Una piña entera se raya para hacer la mermelada, bueno aquí tenemos ya la mermelada de piña ya cocinada, como ustedes pueden ver cambia color y entonces ya ahí es cuando ya está, se ve más cafecita entonces ya está. Ahora sí, apagamos y la calcamos. Y ya eso está para hacer pan, empanaditas de pan, ahora para Semana Santa. Y así queda la mermelada de piña. Síganme en el canal Titi Saraya, suscríbase y denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!